La Perashah de Ekeb La Perashah de esta semana, la Perashah de Ekeb, comienza hablando sobre la importancia de cuidar las leyes de la Torá precisamente dentro de la tierra de Israel. También Moshe le dice al pueblo de Israel que no deben de tener miedo, que entren a la tierra de Israel, que la conquisten y que saquen toda la idolatría de ahí, que destruyan los ídolos y que precisamente el motivo por el cual estas personas que viven ahí, ahora Dios dio la orden de desalojarlas, es precisamente por el pecado de la idolatría, por cambiar a Dios por estatuas y por ídolos. Además, había que arrasar con todos los ídolos y las estatuas para que de esa manera en el futuro no se convierta en un tropiezo para la persona y algunos puedan llegarse a equivocar y caer en ese pecado tan terrible de traicionar a Dios con estatuas. La Torá nos sigue hablando acerca de que en el momento en el que la persona tenga mucha abundancia después de vivir con tranquilidad en la tierra de Israel y entonces tenga demasiada abundancia, eso puede llegar a desviar el corazón de la persona y a creer que su fuerza y el sudor de su frente es lo que le da todo lo que la persona tiene. En esta perashah la Torá nos dice que debemos de ser muy cuidadosos al respecto y que no debemos de desviar nuestro corazón dejándonos llevar por la abundancia y la tranquilidad para de esa manera olvidarnos de Dios. Moshe le recuerda al pueblo de Israel que durante los 40 años que estuvieron en el desierto Dios no los abandonó que constantemente les hizo caer el man, el alimento del cielo y que además sus ropas que llevaban puestas nunca se desgastaron y crecían con ellos. Les previene nuevamente de la idolatría y les recuerda el favor que Dios hizo con ellos que a pesar de haber hecho una estatua que fue el becerro de oro y a pesar de haber roto las primeras tablas de la ley Dios de todas formas los perdonó y les entregó unas segundas tablas. Al final la perashah termina diciendo Y entonces dice la Torá hacer justicia, amar al huérfano, amar a Hashem e ir de acuerdo con las enseñanzas de Dios cuidar al huérfano y a la viuda y al extranjero y a todas las personas que tengan menores recursos para conseguir las cosas y que todo esto lo amarremos sobre nuestro corazón mediante el tefilín, lo pongamos sobre nuestras cabezas el tefilín de la cabeza termina la perashah diciendo al mezuzot, veteja o vishareja que debemos de colocar estas palabras en el marco de nuestras puertas mediante la colocación de la mezuzah Shabbat Shalom